Hola, soy Cristina Araniva. Gracias nuevamente por... Esta otra también. Muchos tesoros que faltan por descubrir. instante de la realidad. Hola amigos, soy Cristi Araniva, bienvenidos a un nuevo video. Quiero contarles que me encuentro con mi amigo Charlie El Salvador, pueden buscarlo en YouTube. Les quiero recordar también que es la persona que me dio, como él dice, la patadita de la suerte, pero Charlie me estaba dando unas palabras muy bonitas y quiero que las diga ante usted. Por poquito me encuentran con los dedos en la boca. Mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Mire, quiero contarles que ahora se nos dio la oportunidad de hacer video con Cristi, muchacha con mucho talento. Cristi, usted tiene mucho talento, debería de ser parte de esta plataforma, de ser parte de los comunicadores o de crear contenido para la plataforma. Entonces, sí, me dijo, vamos a pensarlo, vamos a hacerlo y aquí estamos. Para mí es un gusto, Cristi, poder estar con ustedes, con su esposo, con usted, así es que con mi familia también, nos encontramos con Karencita, como todo el mundo la conoce también, así es que quédense con nosotros porque traemos mucho contenido. La gente de España, así que aquí estamos. Bueno, vamos a esperar que vayan entrando más. Karencita, nos encontramos aquí a Cristi. Cristi es una persona que hace contenidos para la plataforma. También ella es nueva en lo que es YouTube. ¿Qué es lo que nos ofrece Cristi? De todo un poco, Charlie. Hay buen contenido y eso es lo importante, como le digo, apoyar el talento salvadoreño y por supuesto, ¿por qué no a nuestra amiga Cristi? Andamos acá en el lugar que se llama Combi Rock, Combi Rock acá en San Miguel, andamos con la familia, ¿verdad? Andamos con la familia de Cristi. Entonces, no sé si ustedes en medio de nuestra conversación, el amable personal del restaurante Combi Rock nos sirvió nuestra deliciosa cena y por cierto, más adelante van a conocer un poco sobre este bonito emprendimiento. Pues muy bien, muy agradecida de estar con Charlie y su familia y sobre todo un saludo a todos sus suscriptores del canal Charlie El Salvador. Bueno, ¿por qué le pusimos al texto que esto está caliente? En San Miguel de repente se pone caliente, de repente está frío. Ahorita pregúntenos cómo está. Creo que tenemos una temperatura de algunos 29 grados o 28 por ahí, ¿verdad? O sea, que está no tan helado, no tan caliente. Charlie, un buen amigo nuestro que se caracteriza por tener un carisma súper chévere, excepcional y por supuesto, ser el centro de atención. No se quiso quedar con las ganas de echarse su bailadita en el restaurante Combi Rock. ¿Cómo se sintió? Sabroso, sabroso, sabroso. ¿Y con la bailadita? Sabroso, sabroso, sabroso. Sabroso todo. Más sabroso, muy contento, la verdad. Gracias por la invitación, por la amistad de ustedes. Gracias. Yo me siento muy contento, de verdad. Cada vez que quieran invitarme, pues aquí estoy a la orden. Vamos para la calle. Vamos para la calle, vamos para la calle. Si por eso me estás buscando, aquí me estás encontrando. Sí, aquí me estás encontrando. Yo encantado de la vida. Que se den más... Más salida. Más seguido, más seguida. Claro que sí. Chéverazo. Chéverazo. Araceli López y Ernesto Galeano son los propietarios y fundadores de Combi Rock Restaurante, quienes nos comentan cómo surge la idea de este bonito emprendimiento. Bueno, somos amantes de la historia y pues el hecho de poner este pequeño museo también ayuda a que muchas personas recuerden su niñez. La vida está llena de muchos recuerdos y qué mejor recuerdo de nuestra niñez que nuestros padres, abuelos. Además de eso, es motivo de conversaciones. Vivimos en una era llena de tecnología donde a veces lo que más importa es el teléfono o la computadora. Sin embargo, aquí las familias disfrutan hablando sobre temas de objetos que quizás sus hijos o nietos no han visto. Y pues eso nos llena también de satisfacción, pues también se les enseña a las nuevas generaciones algunos objetos que tal vez no han tenido la oportunidad de conocer. Claro que sí, tuvimos bastantes dificultades. Iniciamos labores un 12 de agosto del 2017, cuando aún estaba el invierno. Entonces el hecho de salir a vender mientras estaban cayendo tormentas fuertes o quizás ya en el puesto de venta teníamos que prácticamente cerrar todo y taparlo con un nailo y luego entrar a la combi y esperar que pasara la tormenta. Fueron situaciones bastante complicadas, pero gracias a Dios hemos sabido resistir y persistir en estas situaciones y todavía aquí estamos. ¿Qué podemos encontrar en Combi Rock Restaurante? Exhibimos una mayor cantidad de cosas antiguas, además de siempre seguir el tema de los volvajes y en el cual se puede disfrutar de deliciosos asados, carne asada, costilla de cerdo, pechuga después de huesada, entre la comida mexicana, de tortas, tacos, burritos y gringas, entre otras cosas. Así que los invitamos a que nos visiten y puedan degustar de nuestros platillos y será un placer atenderlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Y bueno, a nuestro amigo Charly y a su familia darle gracias por habernos acompañado. Charly, ¿cómo te sentiste en esta salida? No, muy contento. Gracias, Christy, por la invitación. La verdad es que espero que este video se vuelva a dar más seguido. Nosotros también. Ah, que volvamos a grabar con ustedes esa bailadita. Y por supuesto quiero agradecer a Caen Combi Rock, a Caen La Unión. Caen Tijuana. Muy, pero muy contento de esa bailadita que nos dimos, como les digo. Y pues este, vamos a seguir viendo otro video, Christy. Primero Dios, ¿qué haces? ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete!